De Dios, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Versículo 13 al 20. Vamos a leerlo. Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Escondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Amén. Vamos a bendecir al otro, que tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará a todas las naciones. Heredamos esas tierras desoladas que tiene Dios preparado. Hay una gracia al cual Dios tiene prometido para nosotros. Por eso espero que sean personas de fe, que salgamos delante de Dios, pero con humildad. Que sea un día del culto de recibir la gracia, esperando de ella y recibiendo fuerza, a lo cual tiene todo Él en su gracia. El núcleo de las Escrituras es, en la verdad, el Evangelio. Dios no nos dio la religión primero, sino que nos dio el Evangelio. Por eso es que el Evangelio tiene que estar ordenado en mi vida, completamente. ¿Quién soy yo? Si no estoy ordenado en el Evangelio y en Cristo, siempre estaré tentado. Estaremos viendo el ojo del otro y estaremos siempre cansados. Y vemos muchas personas que ponen sus maneras y sus propias leyes en ellos mismos y están sufriendo por ella. Pero si tenemos las respuestas en el Evangelio, más recibimos fuerzas. Y más nos descubrimos en el Evangelio, más nos somos fortalecidos. Y sin importar del ambiente que estemos, tendremos libertad verdadera. Por eso en Juan capítulo 8, 31, dice así. Y aquí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. ¿Ustedes son felices de verdad? ¿Tienen verdaderas fuerzas? ¿Tienen la verdadera libertad en ustedes? Si hemos dejado esto a strats, entonces espero que hoy, con el Evangelio, se ha ordenado su vida. Y el núcleo del Evangelio hoy lo vimos en la lectura bíblica de Mateo 16, 13 al 20. Este mensaje tan importante, Dios, Jesús, les conveó a sus discípulos. ¿Quién decís que el hombre, el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron. Y también les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro que había confesado esto, Jesús le dijo a él que es mi Padre que está en los cielos que te reveló esto, no sangre ni carne. Esto implica que Dios está junto contigo y no olvides quién eres. Pues el versículo 17 dice así. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, que podamos conocer a Cristo es gracia de Dios. Que recibamos gracia, ¿qué significa? No sé bien, pero cuando escucho el Evangelio, puedo creer y aceptar a Cristo. Esto es gracia. Y la confesión de Pedro que él es el Cristo, esto es lo que dice el mismo Señor. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué clase de confesión es esta? Dios prometió enviar a nuestro Salvador y está diciendo ahora, tú eres este Salvador que has sido prometido. Que este misterio que fue prometido de ante la fundación del mundo, estaba enfrente de Él. Pues Cristo es la solución de todos los problemas y la... Y el cumplimiento de todas las cosas y más tenemos que confirmar hasta qué punto que entiendo sobre Cristo. En otras palabras, hasta qué punto viene a mi corazón esta seguridad de esta confesión. Y ahí comienzan las obras de Dios. Por eso para entender quién es Cristo, primero es Jesús, es el Cristo. Y dentro de esto están todas las cosas. Hoy, vemos aquí en la lectura. Y yo levantaré mi iglesia, dice así. ¿Qué es la iglesia? Es la casa donde Dios mora. Es el cuerpo de Cristo. Por eso más sabemos estas realidades. Dios es el que nos crea, nos fortalece, nos levanta, nos construye. Pero si no es esto, y se levanta nuestro pensamiento, mis cosas, mi ideología, esto se derrumba al final. Porque puedes triunfar sin el Evangelio. Y puedes tener una satisfacción de este mundo secular. Pero, en fin, todo esto se derrumba. Y esto es la Torre de Babel y este es el Nefilim. Sin duda, la palabra dice, Yo levantaré mi iglesia, dice así. Que el Señor mismo lo levanta. Que el Señor levanta mi alma, mi cuerpo, mi vida, mis hijos, la iglesia completa. Por eso, ¿qué es la vida de fe? No soy yo, no es alguien que hace esto por mí, sino es el Señor mismo. No tengo que estar en el lugar donde el Señor tiene que estar, ¿no? El Señor tiene que estar en ese lugar donde tiene que estar. Tenemos que permitir que Él pueda llegar a conquistar nuestra vida. Porque el Señor mismo sobre esta roca edificará en mi iglesia. Cuando se levanta la iglesia, sin duda dijo es así. Y las puertas del AD no proclasarán contra ella. Cuando es levantada la iglesia sobre nosotros, las puertas del AD no pueden prevalecer contra ella. Si no es la iglesia en nosotros, y el cuerpo de Cristo no está en nosotros, y el Espíritu Santo no mora sobre nuestra vida, ¿qué pasa? Es que las puertas del AD no prevalecerían en nosotros. Recuerden esto sin duda. Las puertas del AD jamás podrán prevalecer contra la iglesia. En otra parte, no hay nadie que pueda estar contra de Cristo. Por eso, y ahora ustedes sois el templo al cual mora Dios. Porque si yo estoy ahí como el dueño, no puede prevalecer las puertas del AD no prevalecer en mí. Por eso es que somos el templo de Él. Dios está junto con nosotros. No se apartará de nosotros jamás. Por eso el problema de la vida es una cosa, la verdad. Olvidar que Dios está con nosotros y dejar afuera esto. Ese es el problema de la vida. Espero que tengan la seguridad. Las puertas del AD no prevalecerán contra ella. Esto implica que no importa qué suceda, no puedan perecer ustedes. No pasen una vida de sufrimiento y en tentaciones porque olvidan de esta identidad. Sus debilidades ustedes mismos no las pueden sobreganar. Las cosas que me faltan tampoco los podrán llegar a tener una destrucción. Tampoco el problema espiritual que tenemos cada día, cada día, esto tampoco puede destruirnos. Pero el incrédulo perece por sus problemas espirituales. Y por eso es que están así, en fracaso. Pero el salvo que aún está en estos problemas espirituales padeciendo, es la oportunidad para concluir en el Evangelio. Por eso no importar qué problema tengamos ahora, podemos estar en las obras de Dios aún. Que el salvo, en otras palabras, las puertas del AD no pueden prevalecer contra ella. Por eso el que disfruta las bendiciones en la salvación y conoce el Evangelio, no estará siempre oprimido o estará inseguro por el problema de la familia. Verá el plan de Dios dentro de ella. Ustedes conocen a Crosby. Ella ha escrito y también ha compuesto muchas alabanzas, himnarios. Dejó casi unos 6,000 himnarios y alabanzas. Hasta el punto que, a lo largo de todo el mundo, los seminarios de Crosby son los más cantados. Y por su inspiración, dado por Dios. Y su madre, en la verdad, no podía criar a su hija porque tenía que ganar dinero para mantenerlo. Entonces, su abuela era la que se cuidaba de Crosby. Y desde pequeña, por un accidente, llegó a quedarse ciega. Por eso, cada vez que su mamá venía una vez a la semana, oraba por ella. Y la abuela continuamente también oraba y le leía la Palabra de Dios. En vez de ira, enojo y quejas, más estaba la Palabra puesta en el alma de esta persona. Y esta alabanza llena de este Espíritu de Dios, vemos acá que aún está tocando el corazón de muchas personas. Y esta es la confesión de ella. Confesaba de que era mejor no querer abrir sus ojos para ver a Dios. Deseaba no abrir sus ojos. Nosotros tenemos todos un complejo, ¿no? No hay nadie que alardea de sus complejos. Más queremos esconder nuestros complejos a otra persona, ¿no? Pero espero que de verdad recuerden esto. Las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Si disfrutamos del Evangelio, de verdad, aunque sea un complejo, es Dios que utiliza esto grandemente. Porque si no disfrutamos del Evangelio, estaremos siempre oprimidos por los ataques de Satanás. Sí, hay cosas que siempre estamos padeciendo. Hay palabras correctas. Hay dinero en esto y hay problemas físicos. Y hablamos de esto y decimos esto. Pero si no tenemos nuestra vida ordenada en el Evangelio, estaremos siendo siervos y esclavos al mundo. Pero dijo, yo edificaré mi iglesia. Y en esta iglesia, las puertas del ADE no pueden prevalecer contra ella. Y dijo que te daré la llave del reino de los cielos. El libro de Mateo es escrito hacia los judíos. Porque los judíos no decían la palabra Dios así fácilmente. Pero aquí vemos acá que te daré la llave del reino de los cielos. ¿Qué significa que te daré las llaves del reino de los cielos? Que te está dando las llaves del reino de él. Y el núcleo del reino de los cielos es gobierno. Por eso dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desaterres en la tierra será desatado en los cielos. Que el gobierno que tiene Dios en su mano se nos ha delegado a nosotros para que podamos también utilizarlo en esta tierra. Esta delegación dada por él. Pero dentro de Cristo, es esta oración que toma lugar. Nos ha delegado esto, pero es que buscamos y disfrutamos de esto dentro de Cristo primeramente. Por eso es que la oración no es algo que oro para que me bendiga. Y tampoco es una oración al cual estoy quitándole un poco de lo que ya tiene Dios. Es que la oración es que nos hace descubrir y saber de las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Espero que durante esta semana puedan meditar y pensar profundamente con esta lectura bíblica, Mateo 13, el 20. Espero que sea el tiempo para ustedes de confesar la confesión que Pedro dio. ¿Cuál es la iglesia que tenía gran poder? Se reunieron esas personas que tenían el evangelio ordenado y vieron las obras del evangelio en ellos. Y con la misión dada en este evangelio estaban unidos. Pero esta iglesia, ¿era quién? La iglesia que tomó lugar en el aposento alto de Marcos. Las personas que estaban en el aposento alto de Marcos tenían un ordenado el evangelio en ellos. Tenían las respuestas absolutas. Y cada uno de ellos tenían la misión dada por Jesús. Y como recibieron la misión, pudieron orar unánime, dice así. En este capítulo 2, vemos que estaban unánimes en oración. Nadie podía detener el aposento alto de Marcos. Tampoco la ideología judía podía derrumbar a estos que estaban en el aposento alto de Marcos. Y tampoco no pudieron derrumbar con la enseñanza de los fariseos el evangelio que tenía aferrado al aposento alto de Marcos. Y tampoco estos de Roma, que tenían gran poder, no pudieron derrumbar esto. Era el aposento alto de Marcos que tenía en el evangelio. No había muchas personas renombradas, pero tenían el evangelio. Y tenían la misión dada por Dios. Estaban unidos, por eso nadie podía derrumbar a estos. Y la bendición que tenía el aposento alto de Marcos, ellos, era Cristo. Que era continuamente, únicamente, unánimes en esto. Y era la respuesta que tenían ellos en el aposento alto de Marcos. La iglesia que se aferraron al Cristo, que fue prometido desde antes y en tiempos eternos, era este evangelio que tenía aferrado. Y la iglesia del aposento alto de Marcos que se aferró a esto, nadie podía derrumbarlos. Y le bendigo en el nombre de Cristo, que esta iglesia quede suficiente y completo solamente en Cristo. En Mateo 24 dice que en los tiempos, últimos tiempos, habrán persecuciones a la iglesia. Y en 2 Timoteo 3.5, habrán en la iglesia cosas buenas, pero no habrá poder de Dios manifestado en ellos. Y vemos acá que también, en Mateo capítulo 25, no tienen las obras de Dios y dejan los talentos afuera. Y dice que muchos serán tentados. Por eso es que caen en los problemas, en las crisis, en fin. Y hay un misterio de detener todos estos ataques. Si se aferra a Cristo, que es suficiente, completo y perfecto, podrán ganar sobre esa época. Espero que ustedes oren para la iglesia. Que hasta la segunda venida, el Señor Jesucristo, que esta iglesia solamente hable y se aferre a Cristo nada más. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y esto, las fuerzas de la iglesia no progresaron contra ella. Y esta autoridad se lo dio a esa iglesia que Él mismo levantó. Y le bendigo en el nombre de Cristo que nuestra iglesia disfrute de abrir de esta época. Segundo punto, Jesús en la cruz dijo, todo consumado es. Pero aún en mi presente tengo problemas. No veo un fin a estos problemas. En la palabra de Dios dice que ya está todo consumado, pero aún estoy en problemas. Que cuando dijo que está completo y consumado, tenemos que poder creerlo, ¿no? Pero que todavía tengo problemas, ese es un problema de mi estado. Entonces hay un espacio dentro de lo que ha cumplido todo y lo que yo no puedo creer, y ese es mi estado. Pero recuerden que todo esto es para recibir respuestas y oportunidades para ella. Jesús dijo, ya está consumado todo, pero yo aún no. Es espacio entre ella. Pero esto es una oportunidad en que ustedes puedan recibir respuestas. Si usted ve en Marcos 9, vemos acá el monte de la transfiguración. Y Jesús bajando del monte, vemos acá que había un niño endemoniado. Y los padres traen a su hijo endemoniado ante Jesús. Pero ¿cuándo fue que este niño quedó endemoniado? Dicen la palabra que desde pequeño. Pero antes que Jesús había hecho algo, había puesto a sus discípulos primero. Que fue enviado a los discípulos para que les sanara. Pero los discípulos no pudieron sanar al niño. Por eso es que el muchacho que estaba endemoniado, los padres llegaron a llevarlo a Jesús. Y dijo, si puede, por favor, sane a mi hijo. En 9.23 de Marcos dijo así. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Y dicen los padres. Y el padre dijo, yo creo. Y ayuda a mi incredulidad, dijo así. Lo más increíble es los discípulos. Ellos ya tienen experiencia de haber sacado fuera demonios. En Lucas 10, vemos acá que ellos habían experimentado de sacar fuera demonios. Vemos acá que había dicho Jesús que los demonios se llegaron a arrodillar ante este evangelio. Y Jesús dijo, Jesús dijo, ¿cómo cayó Satanás desde el cielo? Pero dijo que no estés alegre por eso. Si no estés alegre que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y te ha dado toda la autoridad para odiar serpientes y escorpiones, dijo así. Pero los discípulos se habían tratado todo con este muchacho y no había salido el demonio. Por eso es que salieron calladamente ante Jesús. ¿Por qué antes pasó esto? Funcionó, digamos. Y ahora no. ¿Por qué a usted le funciona y a mí no? Es que aquí es que muchos quedan decepcionados, se rinden. Cristo, tú lo terminaste de todo, pero ¿por qué no me funciona nada a mí? No es algo que los discípulos querían tenerlo escondido, sino que querían recibir la respuesta ante Jesús. Esa es la vida de fe. No es necesario esconder las cosas que no le funcionan. Es salir hacia adelante a Dios, a Jesús, con esto. Y los discípulos le preguntan esto a Jesús. Y Jesús le da la respuesta. Sin oración, jamás podrás haber sacado estos demonios. Que si no es solo oración, no podrás salir estos espíritus inmundo. Entonces, para los discípulos, oración, esto era ya diferente. ¿Con qué corazón habrán orado desde ese momento? Por eso, dentro del Evangelio, tienen que ordenar este Evangelio en su vida. Por eso, el problema que tengan ahora mismo, reciente, o sea, ahora, salgan adelante al Señor con eso. No se rindan, no se queden desalentados. Como es así, salgan hacia adelante, Señoras, con esto. Si vemos en Hechos 1.3, Jesús habló acerca del reino de Dios por 40 días. Es el Señor que ha resucitado. Entonces, es mejor que fuera al reino de Él rápidamente, ¿no? Pero no fue de inmediato, sino que por 40 días le habló acerca del reino de Dios a sus discípulos. Porque el reino de Dios, la clave, la llave, era su gobierno. Es que Dios conquista sobre todas las cosas, pero no tenemos nada conquistado. Ese es el conflicto que tenemos. Estamos oprimidos, estamos conquistados por algo. Y estamos preocupados en los problemas que aún todavía no han venido. Y esto es el que nos arrebata todo lo que es el reino de Dios, su llave. El reino de Dios es el dueño de tu vida, el mismo Señor, y obrando, conquistando tu vida. Pero ahora mismo, estoy sufriendo de mis problemas, y estoy sufriendo con mis problemas. Pero hay una manera de detener todo esto. Es la misión que Dios me ha dado. Y que, ¿con qué corazón Jesús le había dicho a ellos por 40 días? Y los discípulos, escuchando esto, ¿cómo lo habrán recibido? Es que fue completamente sellado en las almas de los discípulos. Por eso es que regresaron al aposento alto en Marcos y pudieron orar unánimes. Es que se llegaron a sellar en esto. Por eso es que llegaron a poder orar unánimes aferrados a esto. Era el lugar donde el corazón de Dios, el alma de Dios estaba en ellos. Y es que, aun estando en debilidades y en problemas, recibieron la palabra acerca del reino de Dios. Y seguramente tuvieron la respuesta de, ¿por qué no funcionan las cosas en su vida? Porque sin el Señor nada es posible. Y buscando la respuesta dentro de ella, los discípulos buscaron las respuestas definitivas. Nosotros, viviendo en esta vida que Dios nos ha concedido, tenemos que vivir con el reino de Dios. Eso es la salvación. Esa es la vida de fe. Y el mismo Señor dijo nuevamente, Hechos 1.8, pero recibí el poder cuando había venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Tienen ese tiempo al cual ustedes reciben la rellenura del Espíritu Santo? Tienen que recibir esas respuestas al cual es vivir todos los días con la fuerza dada por Dios. Es así que el Espíritu Santo viene sobre vosotros y viene en el poder sobre ella. Y seremos los discípulos para las 237 naciones hasta el último de la tierra. Tienen que recibir sus respuestas al cual es vivir solamente con esto. Esto es la oración también. Y restaurar esto era el pacto del aposento del monte de Olivar. Que todas esas cosas que están en medio, que no está pasando, no funcionan. Tómanlo como la misión. Concluyamos la palabra. El apóstol Pablo abría su boca, pero alababa a Dios nada más. ¿Cuántos problemas él padeció? Todas las palabras de la confesión que él dijo era agradecimiento. Dijo que aún así, no teniendo nada, tiene todo. Y toda la respuesta viene de dónde. Cuando el Evangelio está ordenado en tu vida, eso es la confesión que sale en ella. El Evangelio ya lo terminó todo. Terminó todo el problema de su vida. Y es buscar las respuestas dentro de ella ahora continuamente. Por eso es que abrimos nuestra boca y si son alabanzas que salen. Y en cualquier circunstancia, la acción de gracia sale ahí. Y vienen todas las respuestas dentro de ella. Y eso es lo que decimos que el Evangelio ha sido ordenado en mi vida. 1 Corintios 2.12 dice así. No hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino ha recibido el Espíritu de Dios. ¿Por qué nos dio este Espíritu? Para que nos demos cuenta que fue dado por gracia de él. Hemos recibido ya completamente la gracia dentro de este Evangelio. Nos ha dado todo en Cristo al cual no tenemos que estar envidiados en las cosas de este mundo. Perfecto, eterno y absoluto es, solamente que no lo reconocemos. Pues he dicho que le enviaré al Espíritu Santo para que os saben esto. Espero que todos ustedes sean los que busquen y disfruten todas las cosas dentro del Evangelio. Hoy el título es, busquemos y disfrutemos las cosas dadas a mí en Cristo. Más disfrutamos esto y vemos el comienzo de las obras de Dios en mi vida. Espero que comience esta respuesta en sus vidas el día de hoy. Gracias. Gracias. Chant. 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 ¡Gracias!